Yo te grabo a ti. Venga, dime tu nombre, guapa. Hola, me llamo Sole. Y yo soy Audrey Herbúr. Yo soy Audrey Herbúr. En España, en Miami también. Yo soy Remedios en España y Abba Gardner fuera de España. Ole, ole, ole. Yo soy Jaime de Treviño y parezco Joaquín Cortés con esta reina. Ole, ole, ole. Y ya me conocen, yo soy Tito Roja y ya está. Tiene el encuadre pillado, pillado. Qué peligro tiene el Tito, qué peligro tiene. Ok, esto es una comida muy rica que estamos haciendo. Un beso para todos vosotros desde España. Ole. Un beso muy fuerte, pronto nos veremos. Un vacío Pío Forde. A ver, a ver. Entonces, bueno, yo digo corto.